Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles, 10 de enero. Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte. Oremos, Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan en todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces, y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado, y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación, y Samuel en la suya, dentro del santuario, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y éste le respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó. Fue a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Este se levantó. Fue a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces, comprendió Elí, que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel, ve a acostarte. Y si te llama alguien, responde, habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó, y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Este respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció, y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía, se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan, hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperen el Señor. Con gran confianza, Él se inclinó hacia mí, y escuchó mis plegarias. Esperen el Señor. Con gran confianza, Él se inclinó hacia mí, y escuchó mis plegarias. Entonces, dichoso el hombre, que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos, a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros, se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre, y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió, y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá, el evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas, y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. Es momento de reflexionar. Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que verdaderamente nos llama, y nos llama al servicio en la iglesia. Aleluya. Le saluda hermano su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordándoles que estamos al inicio del año. El inicio del año siempre es una vocación, es una llamada, es una nueva oportunidad. Si el año pasado nos servimos como debíamos, si no hemos puesto en el Señor nuestra fortaleza, sin duda que ahora sí, tenemos esa oportunidad de hacerlo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, una llamada. Todo inicio es una oportunidad. Lo comentábamos con una persona que me decía, voy a hacer una lista de todas las cosas que no pude hacer el año pasado, pero no de cosas de comercio, de estudio, de empresa, que son cosas buenas, pero aquellas cosas espirituales. Y siento que el Señor me llama a hacer lo que no pude hacer espiritualmente. Hoy nos encontramos con esta vocación de este joven Samuel. Si recuerdan, ayer pues fue la vocación de Samuel, Samuel, evidentemente, más bien dicho, el concebimiento de Samuel. Hoy viene la vocación de Samuel. Samuel quiere decir Dios ha escuchado y ahora que le dice Elí, escucha al Señor. Y si el Señor te habla, dile, aquí estoy. Esto es lo que debíamos hacer este año. Señor, aquí estoy. Claro, no va a aparecer una voz extraña, un ángel dorado, pero de alguna forma Dios nos va a pedir algo. Entonces, poner atención a esta llamada de Dios. Hay cosas que Dios quiere que dejemos. Hay cosas que Dios quiere que hagamos. Cada uno lo sabe. Y por esto hoy nos encontramos este milagro de Jesús. Continuamos con el primer milagro, que fue un exorcismo. Ahora viene la curación de esta mujer, ¿verdad? De esta mujer que ciertamente está en cama. Llaman a Jesús a la casa de Simón Pedro. Y esta mujer, cuando es tomada por Jesús, toda la mano la levantó. Miren qué hermoso, ¿no? Ayer liberó al hombre poseído el demonio. Hoy toma de la mano a esta enferma y la levanta. ¿Y qué hace esta mujer? se puso a servirles. No dijo, ah, tuve una enfermedad, tengo convalescencia, tengo que tener unos días de vacaciones. No. El servicio es la respuesta a la obra de Dios en nuestra vida. El servicio. De modo que nosotros, pues, estamos muy contentos de poder servir. La iglesia es servidora de ese Papa Francisco, ¿no? En el mundo. Es alguien que reconoce lo que el Señor ha hecho y responde. También nosotros preparémonos al servicio y ahora preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. En primer lugar, sentimos que el Señor nos está llamando a hacer algo bueno, algo nuevo, algo que no habíamos hecho antes este año. Quizá en la parroquia hay una llamada para ser misioneros, hay una invitación para que haya grupos de voluntarios. ¿Por qué no aprovechar esa llamada? ¿Por qué dejarlo para nunca? Estamos sintiendo la llamada de Dios. Vamos a sentirla este año. Y en segundo lugar, ¿cómo agradecemos? ¿Cómo agradecemos a Dios lo que nos ha dado? Pues sirviendo. Estamos dispuestos a servir a servir en nuestra propia casa, a servir en el trabajo, a servir en la comunidad como respuesta a esa curación, a esa sanación que Dios constantemente nos da. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos libera. Ayer liberó un hombre de un espíritu inmundo, hoy liberó a esa mujer de la enfermedad, la fiebre, y le decimos, oh Cristo, has venido a traernos la misericordia, el perdón, la salud, la libertad. Haz que nosotros también sirvamos, como esta mujer, en respuesta al don que tú nos has dado. Haz que no nos quedemos de brazos cruzados, sino te alabemos siempre, Señor, y que podamos con nuestras obras invitar a otros a reconocerte y a decir que tú estás presente en el mundo como el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que da vida. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 39 dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Quién puede decir esto? Bueno, lo dijo Samuel. Le dice Elí, si te llama de nuevo, dile, aquí estoy. Y esta es una actitud muy importante, ¿no? Lo hemos dicho todos los años anteriores, ahora que tenemos una agenda electrónica o un libro, pongamos en cada página la primera cosa del día, hacer la voluntad de Dios. Mis planes son buenos, mis caminos pueden ser excelentes, mis proyectos pueden ser muy buenos, pero primero la voluntad de Dios. Pongámoslo así e imaginemos cómo esta mujer se está levantando ya de su cama y se pone a servir, porque el servicio es la respuesta de agradecimiento a los dones de Dios. Una vez más decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Finalmente, en la acción, hoy queremos tomar, pues, dos compromisos. El primero, escuchar la vocación de Dios. De alguna forma, en alguna manera, Dios te está hablando para que este año hagas algo, hagas algo bueno. La vocación es una oportunidad y toda oportunidad es una vocación. No solo de superarse uno en temas académicos, en temas materiales, superarse espiritualmente, hacer ese retiro que no has hecho, leer más la palabra de Dios, escuchar más la palabra de Dios. Y en segundo lugar, pues, servir. Servir, creo que no podemos ser tan ingratos de decirle a Dios, tú no has hecho nada por mí. Reconozcamos que Dios nos ha dado tantas cosas, nos ha dado tanto bien. Y entonces respondamos con ese deseo de servicio. Esto sea posible por intercesión de María Santísima, mujer servidora, la que fue a servir a su prima Isabel, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.